¡Vénganlo, papá! Esto está fuera de control. Fuera de control. Adiós. ¡Entre! Ya está lleno, hermanos. Ya no va a entrar nadie. ¡Aquí se le chéve! Desgraciadamente. Esto está además lleno, ¿qué pedo? No hay señalamientos. No hay organización. Ya la gente se metió por todos lados. Me voy a quedar con la pulserita de recuerdo, cabrón, porque ya nadie va a entrar. Ya está todo lleno. Sí, de aquel lado, pero... No, no manchen, no manchen. Esto está muy mal organizado. Con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. ¡Ven, llamarme! ¡Ven, llamarme! ¡Ven, llamarme! ¡Ven, llamarme! ¡Ven, llamarme! Hay que haber puesto ahí unos pinches anunces. La gente no sabe ni qué pedo. Para plata. Para los millones para ganar. Para plata, sí. Para nada, sí. Para nada, ¿qué es lo que pasa? ¡Ven, llamarme! y con todos los accesos también pueden pasar por acá Dejen mejor voy con el payo por un lonche ¿Ya está yendo? No manchen, ya la gente se resignó, ya la gente se aguitó Es que no se vale, la neta no se vale Aquí debieron de haber puesto señalamientos de las secciones de los asientos, de los enumerados Mucha gente pagó mucho dinero para tener su lugar seguro y la verdad es que esto es un caos, no se pueden acomodar Vamos a hacer una pausa y volvemos Todo muy mal organizado A ver, general, cancha general Andan todos bloqueados Ya no se ni por donde voy a entrar Tanto pedo para ver a Luis Miguel ¿Qué pedo aquí cabrón? ¿Aquí quién está entrando? ¿Sabe? ¿Sabe quién está entrando? No manches, la gente, aquí es para que tuvieron que haber puesto unos anuncios De que... De que... De las... De las... Pues de las secciones, ¿verdad? No wey, ya marchó No wey, ya marchó Esto está... Eh, ya no van a entrar ¿verdad? Ya está lleno, ya está lleno Los de seguridad no saben nada No hay nadie, no hay personas en las entradas Los de la HB no saben nada ¿Aquí qué? ¿Sabe qué entrada es aquí? No, que es un desmadre No, ya hay un desmadre Sí, ya... Ya no hay control No, miren cómo está esto Esto está saturado ¿Es de pie? ¿Eh? ¿Es de pie? No, es de pie ¿General de pie? Sí, es fallado Fallado Allá, pero allá está llenote ¿Ya está lleno? Sí, allá ¡Señor del plano! No, no, pero aún así está sobre... Esto está lleno, está de más Esto está... Esto está... Mira, toda la gente es que se va a quedar sin... Sin entrar Señorita, aquí es para general de pie Eh, lo que no saben es ahorita Es que el pedo es que nadie sabe Mira, anda ahorita un pelocito de blanco, ya te puede ir preparado No, ya no No manches